¡Soy ustedes! ¡Las luchas 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 estelar! ¡No hay nada! ¡Chica! ¡Tormenta! Y bueno, así comenzamos. Y rel balas, la siguiente lucha de esta noche, es la presentación de la luchadora chica Tormenta, que ha estado la 3B Estelar Triple A. La verdad, me da mucho gusto poder verla aquí, en esta verdugumanía número 8. ¿Qué más? Estamos hablando de Chica Tormenta, la luchadora que llegó a perder la máscara a manos de Lady Flammer. Y también hay que recordar que Chica Tormenta, aquí en el ámbito independiente, en la Perla Tapatía, es su casa y es una luchadora muy, muy aguerrida. Y una luchadora muy completa, Israel Bala, que la vimos en su momento, en el topo del todo, la empresa que estuvo con el Hijo del Santo, la hemos visto también por parte de la ANA Coliseo Bajara, luchadora que ha pasado y ha recorrido por muchos eventos, luchadora que sabe manejar diferentes estilos. La resi está ahí, pero vamos a ver, ahora sí, con la siguiente de esta noche, veremos el anuncio del himno Chambelán, para ver qué va a suceder en la siguiente de esta noche. Oye, y así estamos viendo el ingreso de Sádica, me ven José Daniel, ahí la estamos yendo, el público, el público la quiere, y ahora sí estamos yendo una luchadora que ha estado en diferentes partes de la República Mexicana. Cómo no olvidar, cuando llegó a Zona 23, que estuvimos ahí presente, verla, a esta luchadora, que tanto, que tiene dos cosas muy importantes, la fuerza que se carga es lo mismo que su belleza. Sí, creo que sí, como tú lo comentas, aquella vez que estuvimos en la casa de la Zona 23, se enfrentaba a Brava Rebel, creo que fue una excelente lucha con la anima Sádica, creo, fue fenomenal, fue fenomenal, aquella noche, pero, oye, Sime, tranquilo, Sime, ¿qué está pasando? Ese Sime es un loquito. Ese Sime, aprochó el momento, de seguro, ya sintió fuertes levantamientos. Sí, ya sintió un poquito de calor, con este calor que se siente en tiempos de lluvia, pero vamos a escuchar la presentación. ¡Sime, Sime! ¡Sime! 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 La estrella campana, la belleza extrema, con ustedes, la tirosa de la destrucción, Sime! qué presentación con nuestro compañero chambelán gracias por esas excelentes presentaciones de nuestro compañero chambelán y así estamos iniciando con esta contienda mi buen jose danes ya dio la declaración ahí vemos directamente como también a caray qué es lo que está pasando y como sabe que acaba de sorprender a chica tormenta y también le está dando ese cabezazo va directamente hacia ella la lleva hacia el esquinero porque no sabe que está tomando la oportunidad en esta contienda en esta lucha llegando con esos golpes con esos impactos hacia chica tormenta oye tanto tiempo que no vemos una chica tormenta a enfrentar luchadores extrema y hoy será el día hoy será el día de enfrentar una vez más extremas porque recordamos que chica tormenta desde que entró a la triple a la misma viper ya no enfrentado ninguna extrema hasta la fecha hasta la fecha que estamos aquí en la verdugomanía número 8 y atención porque la tiene y hacia las mismas cuerdas sádica que está buscando la manera de castigar hacia chica tormenta esa chica tormenta muy bella tapatía que estás la están sacando al cuadrilátero ya que es lo que está pasando ahí el impacto que le está dando con la silla y mientras tanto vamos a ver cómo la complicación de la misma sádica es una mujer que no se tiene nada mientras tanto vamos a ver qué va a suceder cómo la van a remeter contra el poste duramente y el público está apoyando tormenta el público está gritando a la favorita de la perla tapatía a la chica tormenta y la está por su piel de la persecución acaba de iniciar hoy a cuidado con el aficionado que le acaban de pegar ahí en sádica ingresa al cuadrilátero una vez más para poder reiniciar ese conteo y la persecución se está haciendo notar hoy cuidado con los de este lado con los de la primera fila y el impacto como la está llevando ahí ante las sillas la carambola que quiere hacer y a caray que se lo está sentando un aficionado oye creo que hay recuerdos de chica tormentas una luchadora que perteneció a la n log y hoy es que pasa no lo puedo creer madre mía le cayó encima un aficionado oye oye lo acabamos de ver mejor sanas pero cuidado porque la persecución todavía continúa sádica que se encuentra de este lado de la arena verdugo nazi y ahí cargando el chamaco cargando también que le da esas patadas esas pataditas diría yo que bonitas pataditas que ingenio de la mamá dejar el niño por ahí que le pasa a la mamá que dejar ese niño tan solo pero vamos a ver qué va a pasar la remeta dentro cuadrilátero chica tormenta dio excelentes luchas en el pasado con la misma lutar lutar decía qué pasa con chica tormenta desapareció del momento extremo y hoy tiene que hacer las cosas suyas si me creo que si me nito casita queda si me lo está disfrutando en grande si me está haciendo el niño consentido de esta virtud con manera número ocho y ahí la están llevando con esa patada directamente sádica tomando la oportunidad de su vida atacando duramente hacia una chica tormenta oye la verdad que es una sorpresa para mí ver que chica tormenta no ha respondido ante ninguna acción y le están castigando duramente la frente le están abriendo la frente con esas mordidas y sádica va una vez más con sí me quejándose ojalá decidemos qué está pasando en esta lucha mientras tanto vamos a ver cómo el raquetazo dura o no fue raquetazo fue un buenotazo en el estómago que provoca además sádica a la misma chica tormenta y creo que no responde a los castigos la misma chica tormenta por parte de sádica y viene otro golpe duramente con ese requetazo lo acabamos de escuchar lo que vamos a escuchar menos daniel y viene viene a ese jorge oye qué buena respuesta estamos viendo por parte de chica tormenta sepultando a sádica y en el epicentro del cuadrilátero qué buena respuesta lo vuelvo a decir y chica tormenta se está recuperando lo está sacudiendo duramente y va hacia el esquinero para poder continuar con esta contienda que impacto la viper se ha levantado la misma viper estaba buscando el momento innecesario para subestimar a la sádica tanto tiempo que no habíamos ya lo comentado pero vamos a ver qué va a pasar por parte de chica tormenta está tratando de castigar reciamente la resia está ahí y ahora sí no tiene ahora sí ni salida a la misma sádica de esta lucha oye oye está enloqueciendo chica tormenta está enloquecida está enloquecida la estamos viendo chica tormenta está haciendo está machacando a la misma sádica atención porque está tomando la silla esa silla que la está desfigurando y ahí va ahí va directamente el público lo está pidiendo y llega con ese sillazo pero que si ya sólo acaba de impactar y ese aficionado gozando gozando acá lo reventó la aficionada y contra las sillas que diría la esposa y qué nalgada le acaba de dar pobrecito se le subió se le acaba de subir ahora sí encima del dolor que acaba de sentir se le acaba de subir la sádica la estamos viendo y a caray oye oye juzán el cuidado porque en esta ocasión de seguro el aficionado dijo qué bendición creo que ni sintió dolor el aficionado creo que ahora sí vamos a ver como una excelente luchadora para mí tengo respeto tengo mi respeto para mí la sádica tremendos combates que ha dado pero vamos a ver cómo la misma chica tormenta está tratando de castigar a sádica la va a lanzar por ahí carambola es que se la lanza encima al medio de aficionado oye oye qué impacto qué impacto acabamos de ver y ahí le está diciendo que la abraza que la papache ven nomás ven nomás primero más que está pasando creo que sádica muy cansada ha caído encima de aficionado no se puede levantar después lo sucedido no se quiere levantar chica tormenta quiere desenredar los de los que desenredar a ambos él está diciendo que la suelte que la suelte y la está tomando una vez más y la persecución se está dando por todo el lugar mejor danes y ahí la está analizando le está poniendo con todo y la está cargando al estilo de bomberos y ahí va qué impacto recientemente parece que el labio de sádica se ha abierto y rel bala a caray qué es lo que está sucediendo aquí y así el público se está quedando con un buen sabor de boca en verdugomanía número 8 y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de lucha libre cero y luego la besó a caray qué pasó eso parece que sabe que acá debe ser una aficionada por ahí abajo y le da otro segundo beso mientras tanto vamos a ver cómo sádica no se puede levantar de los castigos severamente que le acaba de impactar la misma chica tormenta pero vamos con esa persecución vamos a seguir la persecución con jonathan ortiz que lleva las cámaras por ahí qué va a pasar a dónde nos van a llevar a dónde va a llevar estas cámaras y la está impactando duramente mejor danes qué impacto y le está metiendo presión duramente voy a ver nomás cómo le quiere arrancar ambos brazos le quiere arrancar ambos brazos vemos cómo la misma chica tormenta sigue jalones y jalones creo que en uno así me tiene que decir que tienen que regresar hay un conteo que tienen que recibir y creo que el conteo se puede perder si no regresan al cuadrilátero o que raquetas o la candidatura sádica por parte de chica tormenta y el público está diciendo que otra y otra y esa de nalgada porque no hoy la verdad que los aficionados de la primera fila se la están pasando muy pero muy bien se la están pasando muy bien pero chica tormenta es el que lleva los 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 dominios en esta lucha la va a regresar le acaba de regresar al ring a la misma sádica pero chica tormenta está buscando abajo del ring en otro lado y dice que dice arriba jalisco arriba y claro que sí mejor sanes viva también la virgen de zapopan y ve cómo se está ingresando al cuadrilátero la misma chica tormenta pero sádica se está equivocando a jaray que tiene uno dos solamente dos solamente fueron dos segundos la desesperación de esta lucha vemos como la misma sádica está tratando de levantarse chica tormenta es el que lleva es la afición de esta noche no es considerar sádica en esta noche le pone zancadilla entre la segunda cuerda y ahora sí viene la misma chica tormenta oye que rodillazo esas estacas que le está dando ahí en la espalda uno dos oye hay cuerdas lo acaba de ver justo tiempo lo acaba de ver justo tiempo el s simi que le está diciendo que hay cuerdas y vemos directamente como sádica se encuentra ahí totalmente devastada por parte de chica tormenta y sádica abraza las cuerdas buscando alguna escapatoria la verdad que esta lucha mejor lo estamos viendo casi de todo como estas dos luchadoras se están enfrentando con todo lo que tienen y lleva con ese suplez cruzado la misma sádica el conteo del simi viene uno dos y nada creo que le estaba poniendo oye oye que acaba de decir creo que pues que traiga un desodorante sí que que huele un poco mal que es lo que está sucediendo aquí y ahí estamos viendo a caray los aficionados pero hoy vemos directamente como chica tormenta le está respondiendo a la misma sádica y le da ese tremendo derechazo sádica que le está respondiendo y chica tormenta que no se queda atrás esta falta de respeto que se está dando y se ponen de una vez más que que fuerza que cabezazos creo que los puños de los puños de las chicas son recios pero arremete con ese lazo la misma sádica y parece que sádica se está consiguiendo el odio se está consiguiendo el odio de los aficionados que está pasando palabras de agresión por parte de sádica hacia los aficionados y creo que sádica de ganarse el público la están odiando totalmente aquí la verdad que si me gusta el público el público está apoyando solamente a chica tormenta y de vez en cuando están apoyando están gritando hortencia y ahora si prepárate prepárate porque chica tormenta que le cuesta mucho trabajo ponerse en pie lo consigue pero ve cómo está continuando con esta contienda ahí le está dando esa lluvia de cabezazos esa lluvia de cabezazos ha enloquecido enloqueció con cabezazos la misma sádica hacia chica tormenta está preparando el terreno está preparando la localización pues del momento que viene ahora sí no hay cada escapatoria para chica tormenta pide el apoyo del público la misma sádica y creo que viene arremate con centonazo qué impacto y ahí le está poniendo toda la luna llena a la cara de chica tormenta creo que ahora sí la de chica tormenta se encuentra malas condiciones creo que no es un embarazo está mareada solamente pues del golpe que le acaban de dar y la misma sádica viene con otra viene con otra la extrema de la zona 23 presente no es equivocado chica tormenta responde de las acciones y ya con las botas encascadas atención porque chica tormenta se está respondiendo le está contraatacando duramente y ahora sí se está preparando cuidado cuidado la va a culminar y la directamente y la lleva hasta la lona atención inicia el conteo 1,2,3 el conteo llegó hasta 3 medios gosanes y así lo estamos haciendo chica tormenta se está llevando la victoria esta noche la tapatía la luchadora más aguerrida aquí de la perla tapatía lo está haciendo en verdugomanía número 8 y a todo el público que nos está acompañando a través de la transmisión de lucha libre selecón se hay uno se convertirá dejar su ley que recuerden que aquí en lucha libre selecón se encuentran lo mejor de lo mejor de jalisco sus alrededores sádica en esta ocasión que viene invitada hacia verdugomanía número 8 se está llevando la derrota y el público la verdad que se llevó un buen sabor de boca estamos al pendiente de los micrófonos estamos al pendiente de las entrevistas de las entrevistas abajo cuadrilátero con nuestros compañeros jos Daniels y jonathan ortiz y no se despeguen de esos lugares porque vamos a continuar con este gran evento lo acabamos de ver hace unos instantes sádica y chica tormenta y vamos a ver qué sorpresas van a llegar a esta noche en verdugomanía número 8 amigos de esta noche de la ena verdugo nace me encuentro con chica tormenta chica tormenta presente la verdugomanía mano a mano pactado con sádica afortunadamente te llamo la victoria cómo te sientes estar aquí no 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 a ver cómo que afortunadamente los zapatíos saben que yo los represento no no más nacional sino internacionalmente y yo no podía venir a verdugomanía a defraudar a mi gente así que viene viene con toda la actitud con toda la garra de salir victoriosa y aquí están los resultados como te sientes que seas invitada a una verdugomanía y que más la vergonea número 8 no la verdad muy contenta de estar aquí con toda la gente de la arena verdugo nazi de verdad que tengo muchísimo sin haberme presentado en esta arena y siempre es un gusto y un placer poder regresar quedan tres meses del año que sigue para tormenta en los próximos tres meses bueno seguimos trabajando con con lucha libre triple a seguimos siendo parte de la empresa pero también continuamos con las grabaciones de de guau en los ángeles en los estados unidos nos damos todo diciembre para allá a seguir poniendo la bandera de méxico en alto agradecemos tus palabras y hasta amigos el consejero dijo chica tormenta para las cámaras desde el consejero no 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 Amigos, esta noche me encuentro con Sádica, Sádica, Presidenta de la Arena Verdugo, no hace un mano a mano pactado con Chica Tormenta, desgraciadamente te llevaste a la derrota. Claro que sí, hay que venir un poco más preparados, no importa, pero Sádica se enfrenta a lo mejor de lo mejor, Chica Tormenta es de lo mejor, ahorita me ganó, pero para la próxima no habrá próxima. Llegas a Guadalajara en un gran cartel y como la verdugomanía número 8, ¿Cómo te sientes que seas parte de este gran cartel que es el aniversario de la verdugomanía? Me siento muy bien, estoy bien contenta de venir aquí, el público es muy lindo, muy alburera, pero me llevo una bonita experiencia aquí en la Arena Verdugo y espero volver en otra ocasión. Ya está, agradecemos tus palabras y ya está amigos de Sádica, ya lo digo, Sádica para las cámaras de Sádica.